Precisamente hablando, ya entendí por qué la foto, gracias señor productora, pues gracias. Muy bien, voy a recordar un bolero del señor Mario Ruiz y el señor Fernando Fernández, que no es como muy, muy, muy conocido, pero para mí sí, porque es justo el tema que a mí mi papá me cantaba de chiquita. Él tuvo un disco que se llamó el disco de Romántico, este por ahí en toda su discografía, probablemente lo recuerden, y dentro de ese disco venía este bolero que es muy precioso, que quien sí lo recuerde, inclusive ustedes papás que tienen hoy en día hijas, mujeres, les recomiendo infinitamente que por favor se lo tararen o se lo susurren o lo que ustedes gusten a sus hijas, por favor. Escuchen esto con mucha atención y muchas gracias. Lintos ojos en tu cara y mirar de tentación, Reina mía, si me miras, se me sale el corazón. Muchachita, primorosa, Muchachita, qué alegría es tenerte para mí no más. Muchachita, qué sufriste de mis penas. Y cambiaste mi dolor en cosas buenas. Muchachita, 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 primorosa, Y existir Y mi amor Es tú Muchachita Que supliste De mis penas Y cambiaste Mi dolor En cosas buenas Muchachita Primorosa Mi existir Y mi amor Eres Tú Recuerdenla bien papás Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos